¿Por qué nunca bajamos por ahí? Porque hay algo terrorífico en esa calle. Sí, escuché que está enrojada. No puede ser. Lo es. Papá dice que no existen los fantasmas. ¿Oh, sí? ¿Entonces qué es eso? ¡Ay! Si tú eres esqueleto, haz así. Si tú eres esqueleto, haz así. Si tú eres esqueleto, que tus huesos no reflejen. Si tú eres esqueleto, haz así. Si tú eres un fantasma, dime así. Si tú eres un fantasma, dime así. Si tú eres un fantasma, tu gemir es un deleite. Si tú eres un fantasma, dime así. ¡Uuuh! Si tú eres una bruja, brinca así. Si tú eres una bruja, brinca así. Si tú eres una bruja, que tu escoba lo demuestre. Si tú eres una bruja, brinca así. Si en verdad eres un zombie, pega así. Si en verdad eres un zombie, pega así. Si en verdad eres un zombie, con tus piezas un desastre. Si en verdad eres un zombie, pega así. Si en verdad eres un lobo, aullarás. Si en verdad eres un lobo, aullarás. Si en verdad eres un lobo, con aullidos lo demuestras. Si en verdad eres un lobo, aullarás. Si en verdad eres un zombie, con 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 aullarás. Corre ya. Si en verdad eres un zombie, con aullarás. ¡En realidad no me asusté! ¡Yo tampoco! ¿Ah, sí? ¿Entonces qué es eso? ¡Bum! ¡Ay! Bien, ¿no es divertido? Espera un minuto ¿Qué hace ese ruido? ¡Oh, querido! Cinco calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Cuatro calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Tres calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! ¡No más brincos en la cama, por favor! Dos calabazas en la cama brincan hoy Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡No más brincos en la cama, por favor! Una calabazas en la cama brincan hoy De pronto se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este mencionó ¡Las calabazas en la cama, por favor! ¡No más brincos en la cama, por favor! Da miedo la noche, mejor será estar alerta Hay monstruos en las sombras, es Halloween ya Escucho gruñidos Puedes escuchar también, los zombies acechan Es Halloween ya Brujas vuelan por la fiel Hombres, lobo, aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! ¡Uuuh! ¡Qué noche tan oscura! Los fantasmas nunca duermen dulce o truco Decimos, es Halloween ya Seguro te encuentran Ahora se acercarán Y no te lo esperas Es Halloween ya Brujas vuelan por gofiel Hombres, lobo, aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! Esqueletos caminan Mientras sus huesos chocan Y el estruendo de sus pasos Es Halloween ya Riendo y jugando Todos se dispersan Mientras ellos solo bailan Es Halloween ya Brujas vuelan por doquier Hombres, lobo, aullarán A los zombies puedes ver ¡Míralos! ¡Qué miedo dan! Llamando al camión de bomberos número uno Hay una emergencia en la esquina de la tercera y verde ¡Deprisa! ¡Deprisa! Somos nosotros equipo ¡Vamos! El camión de bomberos Viene y va Viene y va Viene y va El camión de bomberos Viene y va Por toda la ciudad La radio del camión de bomberos La radio del camión de bomberos suena ¡Woo! 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 La sirena del camión de bomberos suena Por toda la ciudad Las luces del camión de bomberos brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces del camión de bomberos brillan Por toda la ciudad ¡Woo! 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 La escalera del camión de bomberos sube Sube y sube Sube y sube La escalera del camión de bomberos sube Por toda la ciudad ¡Gira la manguera, Dui! ¡Encendido! La manguera del camión de bomberos moja Swash, 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 swash La manguera del camión de bomberos moja Por toda la ciudad El conductor del camión de bomberos dice Buen trabajo, buen trabajo El conductor del camión de bomberos dice Por toda la ciudad El camión de bomberos ha salvado el día Lo salvó, lo salvó El camión de bomberos ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Dulcio truco! ¡Oh! ¡Qué delicia! Por favor, pasen Vengan aquí sin miedo a mí Tu abrigo entrega a la zombi ahí Ahora tomen una escoba de bruja Chueca, delgada, apestosa y sucia La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Nunca debes mendigar Esqueletos la pierna sacudirán Hacerlo es un gran placer Y ahora tú los vas a ver La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Halloween tiene un brillo real Como un alma en pena Ven a bailar Las momias más lindas Listas están Date prisa o los zombis Se las comerán La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van Es un grito y es pura diversión Esto termina hasta que explote el reloj Los murciélagos volarán Junto a las brujas te sorprenderán La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van La fiesta va Es el show del terror La fiesta va Deja que fluya el horror La fiesta va Y los vampiros están La fiesta va Donde los monstruos van ¡La fiesta va!